Esta noche con el gobernador, la más educada se viene preparando para enfrentar las altas temperaturas. A continuación conoceremos cómo en Antioquia nos unimos para construir y cuidar al departamento y sus pobladores. ¿Sabía que 108 rectoras y rectores transformarán la educación en Antioquia y 150 más comenzarán este semestre el programa de rectores líderes transformadores? Ninguno ha adoptado esta metodología de educación que usted tiene, que es empezar educando a la gente. Río Negro es el municipio antioqueño con más jóvenes que cumplen sus sueños gracias a las becas de educación superior. Todo esto y más a continuación con el gobernador. La innovación, la ciencia y la tecnología se reúnen aquí, en el Parque Explora, en la zona conocida como el Nuevo Norte de la ciudad. Desde esta zona les damos la bienvenida a nuestro diálogo sobre Antioquia, la más educada, con el gobernador. Hemos estado por aquí cerca varias veces, gobernador, pero yo sé que esto le trae tan buenos recuerdos de su periodo como alcalde. ¿Cómo se siente esta noche? Feliz, pero le voy a contar cómo me siento, realmente hoy he estado muy feliz en muchos sentidos, pero también hoy tengo una cosita por dentro todo el día, porque hace dos años se murió mi papá y tengo la memoria de él, el recuerdo de él, me desperté muy temprano pensando en él y lo he pensado todo el día. Entonces me ha acompañado todo el día, yo he estado contento en las cosas que hemos hecho, pero aprovecho para saludar a mi mamá, que también sé que para ella ha sido un día bien duro, pero bueno, ya que me preguntó, yo le conté. Pues yo no quería que me contara eso, pero esa es la vida y aprovechamos entonces para el saludo a su mamá, que sí es fiel televidente, cada semana nos está acompañando. Gobernador, esta zona es hermosa, de los orgullos que usted puede sentir como alcalde, el Nuevo Norte de Medellín. Este es un sitio muy especial y este trabajo que hicimos en todo este sector, en todo Medellín, pero tiene un contenido muy particular, porque la ciudad se partía hasta Barranquilla, que es la entrada de la Universidad de Antioquia, dos cuadras más allá, estoy señalando de norte a sur, aquí queda Carabó, donde ya hemos estado, pero era otra ciudad y nosotros la conectamos y la conectamos, a mi modo de ver, de una manera extraordinaria. Y ahí este Parque Explora es un sitio particularmente extraordinario de la ciudad. Todas las personas que vienen a Medellín deben pasar por acá y pasan por acá, sitio para la ciencia, para la innovación, para quizá el acuario, para encontrarse, está al lado de la estación del metro, es un sitio muy lindo y para mí es un orgullo muy grande. Cuando yo lo miro, y yo en alguna oportunidad lo he dicho, pero no sobra repetir, yo espero que cuando esté un poquito más viejo, poderme venir a caminar por acá, sentarme por acá en una banca, ir al Jardín Botánico, ir al Centro de Cultura de Moravia, llegar hasta Pedrón el Gómez, visitar y caminar por todos estos lados con toda la tranquilidad, recordando todo este tipo de cosas y poderle contar a mis nietos, nietas, si algún día tengo, y les contarles, mire cómo hicimos nosotros todo esto. Gobernador, le dejaban dos preguntas desde Teleantioquia Noticias, la primera tenía que ver con su opinión frente a esa propuesta del presidente Juan Manuel Santos de extender el periodo de alcaldes y gobernadores. Yo creo que esa pregunta yo tengo una respuesta, porque es un tema que yo he pensado y que muchas veces se ha ventilado. Lo primero, yo creo que tiene sentido pensar en una extensión del periodo de alcaldes y gobernadores y presidente a cinco años sin reelección. Daría un poquito más de alivio para las cosas que tenemos que hacer los gobernantes y sería una buena iniciativa. En segundo lugar, no estoy de acuerdo y eso es impopular, pero yo no estoy de acuerdo que quienes estamos en este momento en el ejercicio del poder continuemos por más tiempo o haya una reelección por dos años o se amplía el periodo. A nosotros nos eligieron por cuatro años y por cuatro años tenemos que responder y estamos trabajando para terminar en cuatro años. No me gusta y el mismo presidente Santos lo dijo, porque cuando anunció en el discurso del 20 de julio en el Congreso de la República que iba a proponer esa reforma, pero que para él no le aplicaría el sentido de tener un periodo de cinco años, pues yo creo. Y tengo muchos amigos que creen y quieren eso, pero yo no estoy de acuerdo en que nosotros estando en el poder se nos amplía a nosotros el periodo, porque nosotros fuimos elegidos para cuatro años. Para los que vienen, que tengan esa oportunidad si se va a hacer algún tipo de ajuste. Y otra cosa que se ha planteado dentro de todo esto es hacer todas las elecciones juntas, todos el mismo día. No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo por muchas razones. Voy a dar una filosófica y es las elecciones para presidente y Congreso de la República son de una naturaleza muy distinta. Para escoger alcaldes, gobernadores, concejales, diputados es de otro tipo. Son elecciones locales y las otras son de otra naturaleza. No estoy de acuerdo en que las hagan juntas. Mi amigo el ministro de Hacienda dice que es que se ahorra una cantidad de recursos. En este tema no hay que ahorrar. Y le voy a decir otra razón ya más profana, pero muy válida. Usted sabe la cantidad de plata que se mueve en las elecciones. Si en Colombia no hay una verdadera reforma política y reforma electoral, pondrían toda la plata para las mismas elecciones y se comprarían muchas de todas las elecciones en forma simultánea. Comprarían con X pesos, comprarían los votos para todas las elecciones. Y nosotros tenemos que luchar contra la corrupción y la corrupción empieza por el clientelismo y por la forma como pagan para llegar al poder. Entonces no estoy de acuerdo con eso. Y le dejaban una segunda pregunta. Dicen que usted se ha estado reuniendo con el expresidente y ahora senador Álvaro Uribe Vélez. ¿De qué han estado hablando tanto? Pues primero, Andrea, yo no me había reunido con el presidente Álvaro Uribe Vélez, con hoy senador Álvaro Uribe Vélez. Y solamente hablé por teléfono con él esta semana para hacerle una invitación a él y a todos los congresistas antioqueños, la bancada antioqueña en el Congreso de la República, para que el lunes 11 de agosto nos reunamos de 8 a 12 de la mañana de forma tal de que podamos nosotros discutir acerca de cómo va Antioquia, cuáles son los temas, cómo venimos trabajando en nuestro plan de desarrollo, cómo vemos el departamento de Antioquia y escuchar de parte de los congresistas sus opiniones y tener una reunión de trabajo. Entonces yo lo llamé para invitarlo, de resto yo no me he estado reuniendo ni estaba hablando y si me estuviera reuniendo o estaba hablando tenga la certeza de que era público porque yo nunca me escondo para nada. Entonces, pero eso pues aquí se arma un chisme de cualquier cosa. Esa reunión va a ser el 11 de agosto. El 11 de agosto, es el día del cumpleaños de Antioquia y pues invitamos a todo el grupo de congresistas del departamento de Antioquia para hablar sobre Antioquia y pues yo estoy seguro que va a ser una jornada bien interesante y como les digo, yo personalmente hablé con el presidente Uribe para invitarlo y le digo de qué hablamos. Díganos. Porque además le dije que si tenían algunos temas que le preocuparan o alguna cosa pues que nos hicieran saber y él en su estilo de una vez me empezó a decir los temas. Después le digo cuáles sean los temas, pero pues esa es la personalidad de Álvaro Uribe. Solamente le dije que si tenía alguna inquietud, algún tema que le causara pues que tuviera preocupación, inmediatamente me dijo. Me dijo el orden público, siempre le preocupó el orden público y después me dijo que él estaba muy preocupado por la venta de Isagen y me empezó a hablar. Ahí está pintado el presidente Uribe. Pues el lunes 11 de agosto va a ser esa reunión con los congresistas antioqueños contándoles cómo va Antioquia la más educada y por supuesto como usted dice todo eso es público, se le estará contando a los medios de comunicación. También invitamos a la asamblea departamental para que nos acompañara, o sea que va a ser una buena jornada de trabajo y de todas formas pues el grupo de congresistas que representan al departamento de Antioquia pues tienen, pues es un grupo de personas muy especiales de nuestro departamento que tienen una responsabilidad grande y pues a mí me gusta eso de conversar, discrepar, discutir, pero bueno nosotros sabemos construir. Gobernador, desde que comenzó Antioquia la más educada hemos estado hablando de la gestión del riesgo. Hemos hecho caravanas, foros, capacitaciones, los defensores del agua, muchas actividades, pero por estos días el tema climático ha cobrado una real importancia. En los medios de comunicación se dedica un gran tiempo a hablar de esa situación. Aquí en Medellín, en el departamento de Antioquia tenemos algunos casos de calor intenso, algunos de vendavales como en Urabá. Vale la pena hablar aquí en el programa de qué es lo que está pasando y de cómo está preparado el departamento. Claro que sí y estamos en una circunstancia pues donde nosotros vemos en los medios de comunicación, leemos, oímos que por ejemplo en la Guajira hay una sequía extraordinaria, no sé cuántos días sino una gota de lluvia, el agua escasea en una serie de lugares de nuestro país. Le voy a contar otra cosa. La semana que vino el señor presidente Santos acá a Medellín, que después fuimos a Santa Fe de Antioquia para revisar el tema de las autopistas de la prosperidad, nos fuimos hablando y yo le pregunté, presidente, ¿a usted qué es lo que más le preocupa hoy? Y me dijo el fenómeno del niño, un eventual fenómeno del niño y la sequía. Y me decía esta explicación. A él le tocó, cuando llegó a la presidencia le tocó el fenómeno de la niña que fueron unas tremendas inundaciones y ahora que inicia su segundo mandato estamos pues con una sequía en unas partes del país y hay una posibilidad, no necesariamente que vaya a ocurrir, pero hay una posibilidad alta de que tengamos un fenómeno del niño. Y él me decía, con la niña por ejemplo si usted tiene ganado lo puede mover, pero si tiene una condición de sequía y ese verano se mueren los animales y se destruyen muchas cosas. Entonces el país viene hablando en muchas partes y eso genera inquietud en todos lados. Nosotros llevamos, ajustamos 12 días sin llover acá en el área metropolitana, después volvió a llover un fuerte aguacero, pero bueno, yo he aprendido mucho del tema, pero aquí tenemos dos personas pues que saben mucho más que yo, que tienen la responsabilidad de conducir el trabajo que hacemos en todo lo que tiene que ver con la atención de emergencias, pero lo que estamos viendo ahora y ahí termino yo para darle el paso a Luz Ángela y a César, Luz Ángela la Secretaria del Medio Ambiente y César el director del DAPAR, pues nosotros hemos venido trabajando desde hace dos años y medio en construir una verdadera estructura de prevención y atención y nosotros sabemos hacer bastante bien o sabíamos hacer y tenemos una experiencia de atención y compusimos o integramos todo el tema de prevención y yo creo que, modestia aparte, hemos hecho, pues yo digo hemos, pero pues es César quien encabeza todo ese trabajo, algo extraordinario y ustedes pues tenemos unos riesgos acá que ya los vamos a explicar, pero ustedes no ven Antioquia en este momento como un sitio neurálgico, por las condiciones de lo que está ocurriendo en términos de clima y tengan la certeza y con esto termino que nosotros en Antioquia, hoy tuvimos una reunión extraordinaria con todas las instituciones que tienen que ver con la atención de desastres, prevención, etcétera, nosotros en Antioquia estamos preparados desde la prevención y la capacidad para reaccionar ante un eventual fenómeno del niño o la sequía que se incremente y los problemas que tenemos, entonces si quiere pregúntele usted a esta pareja. Bueno, como ya decía el gobernador, están con nosotros Luz Ángela Peña, Secretaria de Medio Ambiente y César Hernández, director del DAPAR. Esta tarde, ya lo mencionaba el gobernador, hubo una reunión muy importante, diferentes entidades, tanto de la gobernación como de afuera, el área metropolitana, Corantioquia, Corpurabal, algunos alcaldes, ¿qué fue lo que se concluyó en esa reunión tan importante que pasó hace apenas unas horas en la gobernación? Muy buenas noches, gobernador. Buenas noches. Tatiana, un gusto estar acá. Sí, yo creo que hoy fue un día muy importante para Antioquia porque llegamos a la conclusión de que Antioquia está preparada para un eventual fenómeno del niño, que tenemos conocimiento suficiente sobre cuál es la oferta y la demanda hídrica, pero también cuál es nuestra capacidad para responder frente a un eventual evento, tanto de desabastecimiento como cualquier otro que se presente. Bueno, gobernador, buenas noches. Tatiana. Buenas noches, César. Yo creo que la reunión de hoy fue la consolidación de un ejercicio de confianza que hemos construido y que llevamos dos años y medio con él. Todas las instituciones, de manera coordinada, sistemática, han venido trabajando dos años y medio, no solamente en identificar los problemas que tenemos naturalmente como Antioquia, sino como nosotros, como instituciones, bajamos los egos, bajamos los intereses particulares y volvemos un punto en común los objetivos que tenemos que tener, que finalmente es cuidar a Antioquia, cuidar a los antioqueños y los antioqueños. Y hoy fue la demostración, hoy hay confianza en todas las instituciones, hoy tenemos un plan de contingencia, que es un plan que podemos operar de manera mancomunada, en una amistad y un colegaje muy importante, que es lo que quiere ver un antioqueño hoy, que todo su aparato de Estado, su aparato de apartamento, tenga la confianza de que va a responder, ya sea en prevención o ya sea en atención. Recordemos, perdón, qué instituciones estaban allá, para que sepan quiénes nos encontramos y para que ustedes tengan la noción concreta de quiénes estamos trabajando juntos ante esta circunstancia. Yo le voy diciendo y usted me dice si se me olvida alguno. Entonces, las corporaciones ambientales son Corantioquia, Cornare, Corpurabá, el área metropolitana, está también, que es un eje fundamental de todo esto, pues Medellín, que tiene una fortaleza en el Dagred, pues es nuestra capital y tiene una cantidad de recursos y una experiencia extraordinaria que además Medellín pues la pone en función también de los otros municipios. Estaba la Defensa Civil, la Cruz Roja, bomberos, la Fuerza Aérea, que es muy importante, ustedes han visto cómo la Fuerza Aérea en muchos incendios, que es uno de los retos que vamos a hablar ahora, tiene que ir la Fuerza Aérea, el Ejército, la Policía, el Gobierno Nacional con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que ha sido nuestro gran aliado y que tiene programas que nos articulan a todos nosotros, por supuesto nosotros el DAPAR, la Secretaría del Medio Ambiente, se me olvidará alguno. Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud, pero no estaban en la reunión, por eso no hablaron. No hablaron, gobernador, pero ahí estaba Luz Mirian ahí haciendo presencia. Listo, entonces la Secretaría de Salud. Secretaría de Agricultura. La Secretaría de Agricultura, pero tampoco hablaron. La Secretaría de Gobierno, pero tampoco hablaron. No, ni ya. Nosotros, pues. Es el comité. Bueno, entonces, César y Luz Ángela, una pequeña descripción de qué es lo que nosotros, de qué hablamos cuando estamos hablando de una época seca que se puede convertir en sequía y estamos hablando de un eventual fenómeno del niño. ¿Por qué no nos explican un poco a nosotros, seres comunes y corrientes, qué significa todo eso? Claro, cuando estamos hablando del fenómeno del niño, en una forma muy simple estamos diciendo pocas lluvias y más temperatura, lo que empieza a generar, digamos, un problema posiblemente de sequía en la medida de que la pluviosidad merma en alguna de las regiones. Bueno, tenemos para complementar, gobernador, recordar que Antioquia tiene como cuatro épocas del año. Enero, febrero y marzo es, por lo general, clima seco. Abril, lluvias mil, con mayo y junio, lluvias. Julio, agosto, septiembre, volvemos con temporada seca, que es la más intensa del año, con fuertes vientos, porque esta es la época de las cometas, ¿cierto? Y luego pasamos a octubre, noviembre y diciembre, que es tener lluvias, que inclusive son las lluvias más intensas del año. En esos cuatro periodos del año, lo que se genera, inclusive en el que estamos actual, que es el del periodo de julio, agosto, septiembre, que deberíamos de estar en temporada seca, pues estamos con Antioquia dividida en dos. Por unos lados, siete regiones tienen temporada seca, y en dos regiones, como Urabá y Bajo Cauca, estamos enfrentando vendavales con fuertes vientos y fuertes lluvias, que todavía se demoran alrededor de unas dos semanas en tener este comportamiento del departamento. Bueno, entonces yo lo que quiero es que vamos haciendo, identificando, ahí veo un mapa bien jalado, pero yo no sé si este mapa nos sirva para poder explicar, está difícil, pero a ver si es usted capaz de explicar de ese mapa, en este momento todas las personas que están viendo Teleantioquia lo tienen en sus pantallas, rápidamente, ¿qué significa ese mapa lleno de colores? Bueno, gobernador, ahí tenemos cuatro colores, el rojito, que se ve notoriamente en la área de Urabá, en la parte norte media de Urabá, Bajo Cauca, allí por el lado derecho Yondó, Magdalena Medio, entrando por el oriente antioqueño, un corredor también del área metropolitana y occidente, ese colorcito rojo quiere decir que es, de alguna manera, la vulnerabilidad más alta por temporada seca, o un posible llegado a fenómenos del niño, quiere decir que allí tendríamos o tendríamos un mayor impacto de posibles abastecimientos de agua, un mayor impacto en incendios forestales, un mayor impacto en la presencia de dengue o chikungunya, que es el nuevo versión o nueva adaptación del dengue como tal, y tendríamos afectaciones en cultivos. Bueno, ese fue el rojo, volvamos a poner esa. Esa. Bueno. Y el naranjado, empezamos a una escala media que ustedes ven allí, sobre todo en la parte de occidente, allí se ve en la parte norte, Ituango, en la parte norte, Yarumal, algo del nordeste, entre Bajo Cauca, y límites con el Bagre. Allí tenemos un comportamiento medio, o sea, no es tan directo el impacto de una temporada seca o un posible fenómeno del niño. Y tenemos el color amarillo, que es el color baja o bajo, donde el impacto en una temporada seca es muy bajo, muy menor, hacia cualquier otro impacto en el departamento. Esta clasificación es con base en toda una información recogida de todas las corporaciones autónomas regionales, de todas las secretarías al interior de la gobernación, para poder clasificar al departamento, y con base en este mapa, por establecer estrategias de acompañamiento. ¿Sabe una cosa, César? Se nos olvidó, fíjese que también a ustedes se les olvida, una institución que participó en la reunión, EPM. Ah, sí, señor. Se nos olvidó nada más ni nada menos que EPM, por muchas razones, por la importancia que tiene, pero por una en particular, EPM. Hoy Juan David Echeverri nos dijo, nosotros en el departamento de Antioquia, tenemos la capacidad de decir que EPM puede generar energía sin ningún tipo de problema y garantizar el consumo de agua sin ningún tipo de problema, incluso llegando a la eventualidad del fenómeno del niño. Eso no quiere decir que no haya que tomar medidas, pero EPM está preparada para hacerlo. Entonces, eso es una garantía muy grande, no solo para Antioquia, sino para Colombia, porque recuerden que una de las contribuciones más grandes que hacemos nosotros desde Antioquia a nuestro país es la generación de energía. Cerca del 50% de la energía que tenemos en el país viene de nuestras centrales hidroeléctricas y aquí generamos. Entonces, tenemos esas montañas tan complicadas que nos hace la vida muy difícil en las vías, pero con estas montañas tan complicadas y con el agua que tenemos generamos energía y EPM es fundamental ahí, y Sagen y otras compañías. Pues, gobernador, hay una cosa fundamental. Hoy los embalses están superiores al 70%. Eso, como lo explicaba Juan David Chévere, nos da mucha garantía en ambas temas, en la generación y en el suministro del agua. No obstante, hay regiones que históricamente han tenido unas dificultades en el suministro e inclusive en la generación de agua, como es Bajo Cauca, Nordeste y el Urabá. Por lo cual, allí, nuestra corresponsabilidad, gobernador, así las empresas, tengan unos planes de contingencia muy claros, muy bien definidos. Creo que nosotros tenemos que tomar un comportamiento ejemplar en el consumo del agua, racionalizarlo, con fenómeno o sin fenómeno, porque es una protección de una riqueza que tenemos en el departamento, que no podemos, de alguna manera, derrochar a toda hora o en cualquier momento. Y tenemos fundamental también el ahorro de la energía. Tenemos que generar también, parte de nuestra conciencia, los bombillos, no tener toda la casa iluminada durante toda la noche, cambiar los bombillos a borradores, en fin, para poder que la generación de energía no sea tan demandante, sobre todo ahora que tenemos tanto calor, pues tendremos que activar mucho más los aires acondicionados, los ventiladores, etc. Y tenemos que generar también un ahorro fundamental allí. Pero expliquemos bien cuáles son esas medidas, por ejemplo, Luz Ángela, con respecto al tema del agua, porque nosotros, y aquí en Antioquia en particular, crecimos con el agua, y el agua, en muchos, fundamentalmente, estoy hablando de un comportamiento urbano, de cascos urbanos, o aquí en el área metropolitana, que tenemos cerca del 60% de la población y yo no sé qué porcentaje del consumo, pero nosotros crecimos con el agua excelente y abundante. ¿Qué tipo de comportamiento tenemos que tener para empezar a hacer conciencia del cuidado del agua, de eso que se llama consumo racional? ¿Qué tipo de cosas tenemos que hacer? Sí, gobernador, es muy importante que la ciudadanía y los antioqueños y antioqueñas entendamos que el comportamiento, digamos, frente al consumo debe ser una cultura, digamos, cotidiana. Sin embargo, este es un país de consumo, es decir, un país que es ahorrador en comparación con otras ciudades del mundo. ¿De verdad? Sí, en relación con Nueva York o con Buenos Aires, nosotros tenemos un consumo más racional, pero eso también tiene una explicación y es porque este tema, hace muchos años, se viene trabajando también desde todo el sistema ambiental, las corporaciones han hecho un trabajo muy importante frente a lo que es la cultura del agua, que se desprende de lo que es la política nacional de la gestión del recurso hídrico. Digamos que la educación acá ha tenido un papel muy importante y es cómo empezamos a ser unos consumidores responsables, sobre todo el agua, en la medida de que podemos, digamos, racionalizar nuestro uso. Pero bueno, dígame, tres cosas que debería hacer cada persona en el departamento de Antioquia para ahorrar agua. Bueno, para ahorrar agua, gobernador, pues lo hemos dicho, hay unos consumos muy suntuarios que tiene que ver con el tema de las lavadas de los carros, entonces, cómo somos capaces de generar ahí unos ahorros. No lava el carro. Lava el carro también con cuidado, es decir, lo que pasa es que hay unos excesos muy fuertes. Otro es el tema de la cotidianidad de los hogares, en el tema de, digamos, los grifos, que casi siempre por nuestra abundancia son a todo abiertos, entonces, un consejo es cierre la canilla mientras se está haciendo algunas labores, digamos, en la cocina. Asuntos, gobernador, de la cotidianidad. El tema también, pues no dejar las duchas abiertas mientras uno se está bañando, es decir, cositas pequeñas que van sumando y se convierten en ahorros importantes para el departamento. Le falta una, gobernador, que es muy importante. Revisión de fugas y mantenimiento de todas esas goteras que tengamos en el sanitario, que por lo general esta llave de abajo siempre está gotereando y no le paramos bolas y suena todo el día el sanitario chorreando ahí esa gotica de agua, en fin, revisemos todas las fugas que tengamos en nuestra casa porque es parte fundamental también del desperdicio que se genera y que ese comportamiento de reparar las fugas pues nos ahorra más agua todavía. Y hay una muy importante que ya la dijo César y es ahorremos energía porque el 65% de la energía en Antioquia se produce desde el agua. Entonces, menos presión de energía, mejores niveles de nuestros embalses y mejor, digamos, posibilidad de tener agua en Antioquia. Miren la imagen tan bonita que estamos viendo en este momento. Estamos en Explora y esa imagen es del acuario de Explora. Estamos despertando los peces, pero pues es lindísima. Yo recuerdo que cuando construimos, perdón, porque tiene que ver con el agua, tiene que ver con la naturaleza. cuando construimos este acuario acá, Rafael Aúat que fue gerente de este proyecto me dijo nosotros tenemos que tener en el acuario una actividad adicional que sea un espacio turístico novedoso desde Medellín. Perdón, en Explora y me dijo hagamos un acuario. Le digo un acuario, nosotros en Medellín un acuario. Pues ahí está el acuario y es lindísimo, muy bien jalado. Después en otra oportunidad les cuento todas las anécdotas para construir un acuario aquí en Medellín, pero este testimonio de eso pues sí está, tiene que ver con el agua. Otro de los fenómenos que nos ocurre muy a menudo que es dramático son los incendios forestales. ¿Cómo hacemos para evitar los incendios forestales? Gobernador, mire, el incendio forestal inclusive es de los eventos más complicados de atender porque se expande rápidamente, porque atenderlo desgasta mucho a una persona. Le doy un dato gobernador, una persona que entra a atender un incendio forestal tiene que atenderlo máximo dos horas porque el cuerpo también se deshidrata, porque esa persona, ese bombero que entra a atender entra en unas condiciones extremas de calor que inclusive el agotamiento es muy prematuro. Entonces esas condiciones son muy complejas para todos los cuerpos operativos y por eso es que es indudable que cada persona debe tener una corresponsabilidad. Uno, en esta época ni por el diablo ni por el barraco generar quemas de basuras, del corte del pasto cuando estamos en nuestra finca cortamos el pasto, lo llevamos, hacemos el morrito y le echamos candela ni por el diablo a generar una quema de esa naturaleza. Y los que estamos en temas rurales que por lo general en esta época es para cambio de cultivo o para preparar algún cultivo tampoco se quedan de alguna manera prohibidas las quemas para cambio de cultivo. Algo adicional gobernador que es fundamental. Por esta época también es mucha zona de áreas de veraneo, de recreación, de salir a tomarse un plan de olla por ejemplo y dejamos siempre el papel, el aluminio, el vidrio y nos da pereza volver a empacarlo en la bolsita, llevarnos para la casa como que alguien nos lo va a recoger y nadie nos lo va a recoger porque en esta zona no tenemos personas en ninguna área forestal y es la corresponsabilidad. Ese papel gobernador que dejamos allí es el que posiblemente nos genera un incendio forestal. Y cuarto, desafortunadamente hoy el 90%, este año se han atendido alrededor de mil incendios forestales donde el área metropolitana y Medellín ha atendido solamente en Medellín 590 incendios forestales. El 90% es de aquella persona que hizo todas esas actividades irresponsables de quema, que hizo la responsabilidad de dejar basura y otros que les gusta ver arder la naturaleza, desafortunadamente, pues también llevar a esa vocación de que nosotros si vemos un comportamiento de esos, ahí mismo inmediatamente ir a policía, ir a bomberos para poder alertar y entrar rápidamente. Pero no solamente ver arder, pues que eso es una desviación del comportamiento humano, pero hay unos que son de manera deliberada delincuentes que van a causar un daño y que le echan fuego a un pedazo de nuestros bosques. Entonces, tenemos que ser capaces de ahorrar agua, ya dieron ustedes las medidas. El tema de la prevención de incendios, ¿qué más tenemos que tener en el tema de prevención? Que cualquier persona que no está bien dice yo tengo que tener esta conciencia, repito, en el agua, que se plantee la pregunta. Yo, por ejemplo, a veces lavo los platos y todas estas cosas y habitualmente dejaba correr el agua todo el tiempo mientras estaba lavando. Además, el agua es muy agradable de tocar. Entonces, tener conciencia de que no se debe hacer así o lavarse los dientes y cerrar la ducha, en fin, todo ese tipo de cosas. Y si uno piensa, estoy seguro que empieza rápidamente a controlar su comportamiento. ¿Qué más nos falta? La prevención de enfermedades, de ese no hemos hablado. Claro, en la prevención de enfermedades hay que tener mucho cuidado cuando recogemos el agua lluvia, que todos los recipientes siempre estén tapados para evitar que proliferen, digamos, los zancudos y se generen enfermedades como el dengue. Eso es muy importante, lo mismo que las llantas, que es muy común en el campo o en las zonas urbanas verlas llenas de agua y ahí son focos de mosquitos y de zancudos. Es muy importante esa prevención. Mire, gobernador, hoy nos contaba las corporaciones autónomas que tienen que vigilar las zonas de veraneo, las fincas y nos contaba uno de los directores que uno de los, inclusive, de los temas más complejos es cuando las personas van a sus fincas y todos en… Estamos hablando, por ejemplo, del oriente antioquil, que es un sitio de mucha gente acá del área metropolitana que vaya a pasear y tienen fincas de algún tipo. Exactamente. ¿Qué es lo que hacen? Y entonces la gente, todos los amigos llevan sus carros mientras que están en el paseo sábado y domingo colocan al mayordomo a lavar los cinco, los siete, los diez carros que todos los amigos llevaron a la finca. Eso empieza de alguna manera también a generar un mal comportamiento frente al uso racional del agua. Este director nos decía y nos convocaba que le va a tocar armar una campaña específica, finca por finca para poder invitar a todos los mayordomos a que se nieguen a lavar los carros de los patrones. A que echen a todos los mayordomos entonces, pues. De alguna manera. Pero es una cosa. A los dueños de la finca a que no hagan ese tipo de irresponsabilidad. Indudablemente, el gobernador, inclusive, otra anécdota fue, esta mañana recibimos la llamada en Teleantioquia de noticias de una señora de Envigado, no recuerdo el nombre. Y me dijo, vea doctor, yo esta mañana pasé por el puente y había un señor lavando la fachada con agua así a todo chorro y le dije, cuida el agua, hombre, no lo tire así. Oiga doctor, pero ¿sabes qué? No me hizo caso. Pero hay que insistir, poco a poco lo vamos logrando. Nos queda un tema. Los SOS mañana van a estar en Caucasia y en Fredonia y tiene que ver con esto. Y lo que viene a continuación. Bueno, tenemos una noticia muy importante para todos los antioqueños y antioqueñas. El señor gobernador hace dos años y medio nos colocó un reto importantísimo al DAPAR. Al DAPAR hay que volverlo todo un gestor, todo un gerenciamiento del riesgo en el departamento. Y eso partía desde el conocimiento, poder inventariar todo lo que nos pasaba en el departamento, los eventos más recurrentes de todos los últimos 15 años y poder subdividir Antioquia en 17 áreas. Y a cada área especializarla en concordancia con los alcaldes, con las corporaciones autónomas para poder especializar a cada región. Y allí creamos, allí vimos una primera imagen del SOS de Caucasia. Este edificio o este centro están llegando por todo el departamento, 16 van a ser en todo el departamento para administrar las emergencias, para tener en el primer piso dos aulas de capacitación virtual y presencial a todas las comunidades para que nos preparemos en cualquier tipo de evento. Y en el segundo piso toda la parte de operaciones, toda la parte de comunicaciones, toda la parte de manejo de crisis en cualquier evento y una cosa fundamental, el fortalecimiento operativo y operacional a todos los cuerpos de bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja que vamos a estar juntos. A partir de cada una de estas llegadas de los SOS que hoy son ocho los que están listos, pasamos a construir otros tres, ahí vemos una otra imagen hermosa del SOS Cartama en Fredonia que también vamos a estar mañana allí y donde hemos tenido una dinamización enorme, un compromiso de los alcaldes, gobernador, que se han comprometido desde la prevención, desde la educación a proteger y a cuidar a Antioquia. Y ese es el punto, pues que no nos pase el desastre, la calamidad, la tragedia e ir a atender a las personas que lo hacemos y lo haremos, pero si tenemos una coordinación, si estamos bien estructurados como está pasando y tenemos estos espacios, van a ser lugares de formación, de mejor articulación y las comunidades se van a ir preparando, por eso escogimos a dos sitios importantes de Antioquia, a Caucasia, mañana el señor alcalde está comprometido con este tipo de desarrollo porque Caucasia tiene una amenaza permanente, el río Cauca, las inundaciones, los vendavales, los insectos forestales, entonces Caucasia es un sitio neurálgico y va a tener este espacio que va a tener sin duda pues una gran implicación y Fredonia que es en el suroeste nuestro que tiene una condición en la montaña pues que tiene que tener cuidado y el alcalde igualmente está comprometido con todo este proyecto. ¿Qué más hay que decir, Luz Ángela? Gobernador, es muy importante también comentar que empiezan las caravanas del riesgo y del agua, vamos a estar en 25 de los municipios de mayor vulnerabilidad generando conocimiento, educación, reflexión, atención, este es el primer año que vamos a estar las caravanas del riesgo y del agua con nuestros defensores, esto es un proyecto educativo que va a permitir dejar mucha capacidad en nuestras comunidades y mucho conocimiento de cómo irse adaptando a estos, digamos, momentos difíciles de extremos del clima que es lo que llamamos el fenómeno del niño. ¿Qué más hay que decir, César? Bueno, Gobernador, yo creo que esta plataforma que dejamos con los SOS es una tarea inclusive que nos colocó Carlos Iván Márquez también desde la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo Antioquia, quería verse como el modelo a nivel nacional pionero en todo el manejo de gestión del riesgo desde el gerenciamiento incorporando la prevención, la atención y la recuperación de manera coordinada y sincronizada. Hoy ya tenemos este modelo incorporado, trabajado mancomunadamente, allí veíamos ahorita una red de todos los que son vigías del agua, por ejemplo, estos centros también van a permitir que todos estos cuerpos colectivos que les importa la gestión del riesgo, que les importa lo ambiental, poderse reunir a trabajar en función de la gestión del riesgo. Un dato adicional, Gobernador, ya nos han solicitado que en San Bernardo del Viento construir un SOS también en una política integral de gestión del riesgo, en Capurganá, que es corregimiento de Acandí, también hay un proceso actualmente con contrato plan para desarrollar este sistema y nos llega invitación de Putumayo y de Pasto en Nariño para poder también replicar... No, no, pero calma porque no se nos va... Aquí concentrarse, pues aquí ya tenemos bastante trabajo, pero nosotros siempre recibimos y compartimos todas las experiencias, por supuesto, con todo el mundo. Yo digo la última palabra. Claro que sí. Pues muchas felicitaciones a ustedes por el trabajo que están haciendo. Gracias, Gobernador. Y yo estuve, como les digo, en la reunión de coordinación que tuvimos hoy con todas estas instituciones y a mí me dio una alegría muy grande de ver cómo están trabajando. Todo el mundo sabe en qué está la disposición a trabajar juntos. Eso no es tan sencillo, eso suena muy fácil, decir, trabajen todos juntos, pero tener una estructura bien organizada con la disposición de todas estas organizaciones pues es un alivio para nosotros en Antioquia. Esperemos pues que no tengamos que demostrar toda la capacidad que tenemos y que la tengamos guardada y que sigamos con nuestro papel de prevención, pero muchísimas gracias. Gracias, Gobernador. Tiempo para una pausa, ya volvemos con el Gobernador. Continuamos con el Gobernador, ya hablamos un buen rato de la gestión del riesgo, pero nos quedan muchos temas, Gobernador, entonces aprovechemos eso. Aceleremos, Tatiana, porque tenemos muchas cosas para decir. Empecemos entonces con lo que pasó el lunes, la graduación de la entrega de ese certificado y ese reconocimiento a los rectores líderes transformadores. Tremendo. Eso fue en la Universidad de AFIT. En la Universidad de AFIT nosotros tenemos un programa que se llama Rectores Líderes Transformadores y lo hacemos en conjunto. Empresarios por la Educación, básicamente suramericana de seguros y la gobernación de Antioquia, mitad y mitad. Y el sentido del programa y el sentido del programa es trabajar con todos los rectores y rectoras del Departamento de Antioquia en un proyecto que empieza por algo que es bien significativo y yo lo escuchaba todo ese grupo y me daba mucha alegría cuando empiezan hablando de ellos, ellas como personas. No estamos hablando todavía de organizar una empresa ni de mejorar las matemáticas, sino cada quien reconocerse como persona y entenderse como persona y sobre eso construir las habilidades que se necesitan porque son un grupo especial de líderes del Departamento de Antioquia. Recuerden, el rector o la rectora es la persona que abre la puerta del colegio por decir algo. Le da la bienvenida a la comunidad que entrega a las familias que entregan sus hijos, hijas que después entran al colegio y adentro están las maestras y los maestros y el rector es quien tiene que tener esa capacidad para articularse con la comunidad, para gestionar lo que ocurre allá adentro y por eso necesitamos rectores y rectoras líderes. Es un programa extraordinario. 108. 108. 108 en esta primera cohorte. Ahora continuamos con otro grupo de rectores de nuestro departamento. 151 para la segunda parte. todos pasan por este proceso de formación y tengan la certeza de que un mejor rector, una mejor rectora va mejorando la calidad de la educación y somos mucho más educados. Y le tengo un informe con los mejores momentos de ese evento. Este programa nos invita a nosotros a ser personas, a ser seres, a entender que la educación es un proceso de formación. Rectores y líderes transformadores impulsó una parte muy importante que fue el ser como tal. Como una oportunidad para crear, innovar, proponer y fortalecer el liderazgo, Antioquia La Más Educada certificó a 108 rectores líderes transformadores. Me ayudó mucho en el manejo de emociones, la manera como resolver conflictos en toda la comunidad educativa, con los docentes, con los alumnos. Es una oportunidad para transformar las comunidades en todos los aspectos. Primero nosotros como personas, los docentes, los estudiantes y los procesos de la institución. La primera generación de rectores líderes transformadores trabajará para elevar los niveles de educación en sus instituciones. Una oportunidad más para los protagonistas de la transformación de Antioquia La Más Educada. Estaban reiterando lo que usted ya mencionaba y resaltaba. Sí. Ellos como personas primero. Y bien importante y tiene todo el sentido. Si nosotros como personas no nos transformamos, pues va a ser muy difícil que transformemos las circunstancias en que vivimos. David Bojanini ha sido un gran aliado nuestro en todo ese programa. A FIDA, ya estaba Claudia Sea, el rector Juan Luis Mejía y todo un montón de gente que ha trabajado en todo esto. Estábamos hablando de lo que pasó, gobernador, pero permítame, me adelanto a lo que viene porque tenemos comunicación con el alcalde de Liconia, Freddy Ortiz. Usted va a estar el sábado en el municipio de Liconia que también le dicen Huaca. Tenemos comunicación con el alcalde. Alcalde, buenas noches. Buenas noches. Para todos, buenos días, señor gobernador, y para todos los televidentes. Alcalde, vamos para Liconia a celebrar 200 años. Liconia es un pueblo que queda muy cerquita del área metropolitana de Medellín, Itagüí, La Estrella, un poquitico de historia acerca de Liconia, alcalde. ¿Qué tenemos que saber de Liconia? Cuéntenos usted mejor. Muy bien, gobernador, la tiene muy claro, se conoce muy bien el municipio de Liconia. Liconia es un municipio que está en las goteras de Medellín. Tenemos límites con el municipio de Medellín, con La Estrella, con Ebéxico, con Armenia. Liconia es un municipio para visitar gobernador porque, por su cercanía, pero además por su gente. La gente del municipio de Liconia es una gente maravillosa. El clima es un clima muy, pero muy propicio para vacacionar, para visitar en días de descanso. Es un municipio que además le ofrece a usted la posibilidad de ir en bicicleta, de ir a montar a caballo, pero además de hacer las rutas ecológicas en nuestro municipio, hay que visitar los chorros, hay que visitar la cañada porque allí hay pesca deportiva, porque allí hay caminatas ecológicas, hay cabalgatas ecológicas. En fin, gobernador, creo que hay muchas cosas para hacer en nuestro municipio, pero recordemos que el liconio es Federico Estrada Vélez. El magistrado Federico Estrada Vélez es un hombre importante en estos 200 años que estamos celebrando el 2 de agosto, nuestro bicentenario, 1814-2014, 2 de agosto, y yo creo que Federico Estrada Vélez le aportó al país como abogado, le aportó al país también como diplomático, pero es un hijo de liconio. También tenemos del mismo sector, del sector Monteadentro, otro ilustre hijo de liconia, se llama José María García Cosiaca. Él es un hombre que... ¿Cosiaca era de liconia? Sí, sí. Claro que sí, gobernador, es un hombre que tiene nuestra cultura, que cuenta con sus grandes anécdotas, con sus vivencias, con todo lo que le ocurría a este hombre en lo cotidiano, de los caminos de liconenses, de Huaca, y que fue relatando historia tras historia y que hoy Antioquia, Colombia y por fuera del país conocen de José María García. Allí, también en el liconia gobernador, estuvieron asentados los... el cacique Arbí con su tribu. Los Arbíes también son de liconia gobernador y fueron los que principalmente dieron origen antes de la colonización a nuestra Huaca querida. El liconia también es conocido como la tierra de la sal. Allí se explotaba la sal gobernador antes de Chipaquirá, antes de Manaure. En fin, creo que le ha hecho un gran aporte el liconia al departamento en lo económico, en lo cultural, también el liconia en lo político y en lo administrativo le ha aportado a su país. Alcalde. Si quiere que son 200 años porque apenas, porque si no, nos hubiera tocado dedicarle dos o tres programas. Pero una última pregunta porque el sábado vamos a estar para allá, vamos a celebrar y a mí me da mucha alegría compartir con usted y con todo el pueblo y el berraco de Huaca todavía está por allá. El gobernador, yo quiero recordar a Darío Gómez cuando menciona que el berraco de Huaca es José María García Cosiaca. Ese es el berraco de Huaca. ¿La verdad? No sabía eso. Claro, ese es el berraco de Huaca por lo que ha logrado y los berracos en Antioqueños somos los que hacemos cosas penaces, por eso nos distinguimos, pero no es para relacionarlo con otra cosa distinta, gobernador. Pero yo me di la idea del gobernador también porque usted ha sido una cosa importante en este gobierno nuestro, en el municipio. La terminación del ministerio don Rafael fue una obra muy importante o es una obra muy importante de mi alcaldía. Quiero darles las gracias a ustedes por también darnos esa alegría en este bicentenario porque también hace parte de este bicentenario estamos describiendo la historia pero también porque la vía San Antonio de Prado Chuscar de Liconia Sevilla se ha visto también trabajada en este gobierno hemos hecho un esfuerzo con las empresas con la empresa privada con la administración pero justamente este año gobernador usted se la ha metido toda y quiero darle las gracias porque en este año especialmente usted nos ha apoyado con esto. No puedo perder la oportunidad gobernador también para contar esas cosas. Quienes aquí de honor que va a ser el trabajo. Ayer nos vamos a ver y después les vamos a contar el partido de fútbol yo ya estoy lesionado por fortuna en Medellín ya que tenemos la oportunidad si Tatiana se haya venido toda de verde el Medellín vamos muy bien en este campeonato pero alcalde nos vamos a divertir el sábado le felicito por su trabajo por su pueblo por la forma como lo presenta y el sábado nos vemos para celebrar los 200 años de Liconia un pueblo querido cariñoso que vale la pena ir como muy bien nos explicó el señor alcalde. Buenas noches señor alcalde. El nacional también tiene una baja yo tampoco puedo jugar Alcalde muchas gracias el sábado se encuentran allá juro que mi chaqueta no tiene nada que ver pero no hay problema el asiento es verde todo el tiempo y aquí tiene Liconia uno de sus hijos Nicolás Camarógrafo de Teleantioquia es oriundo de Liconia entonces también felicitaciones para él de Liconia Jaime Belilla el secretario de Productividad y Competitividad me dijo yo quiero ir el sábado allá porque los padres son de la mamá de Ituango y el papá de Liconia entonces como tanto usted además usted es vecina de Liconia y tengo familia en Liconia y mi mamá vivió muchos años allá todavía están mis primas un tío falleció el año pasado allá todos estamos todos vamos a salir de Liconia al paso que vamos gobernador estuvo la semana pasada en Río Negro lo invito para que hagamos el informe de ese encuentro emocionante que tuvo con cerca de 800 jóvenes becarios de Antioquia la más educada y volvemos para comentar en Río Negro escribe en la página de la inteligencia este municipio del oriente antioqueño que tiene una población de más de 118 mil habitantes cuenta con más de 900 jóvenes que van para la U gracias al programa de becas de educación superior lo que usted está haciendo gobernador es de gran importancia y no todo político sobre todo en este país tanto político corrupto que hay ninguno ha adoptado esta metodología de educación que usted tiene que es empezar educando a la gente la más educada está haciendo la tarea con la educación como motor de transformación esperamos que haya unos jóvenes que entienden que tienen una responsabilidad consigo mismo de terminar este programa pero sobre todo que tienen una responsabilidad inmensa con una sociedad que es la que les ha ayudado a estudiar el oriente antioqueño también abre la puerta de las oportunidades mi meta o mi proyecto de vida es crear una universidad y un colegio si pueden ser muchos miles y si se puede o fundarlo al menos porque creo como un ser que la educación es el camino para la libertad varios comentarios adelante gobernador empecemos por esta muchacha que sale al final Alejandra Sánchez allá tuvimos una reunión primero en Tutucán donde tuvimos un encuentro con organizaciones comunitarias un capítulo aparte que ni siquiera quiero mencionar es la aparición del señor alcalde allá y la intervención pero esta muchacha Alejandra Sánchez con todo ese grupo de personas que intervinieron me escribió una carta ahí la tengo guardada donde se refería a la carta que yo les había mandado a todos los estudiantes de Antioquia que estaban presentando las olimpiadas de conocimiento de estudiar vale la pena impresionante la inteligencia de esa jovencita cuando yo la vi allá la forma como hablaba como se expresaba porque además arrancó diciendo yo voy a ser presidente de Colombia así fue como de ahí empezó toda su intervención después allá tuvimos la oportunidad de compartir con líderes comunitarios como don Fernando Echeverry Aldemar Arbeláez Sandra el señor Potero en fin ya se me empezó a olvidar porque no los tengo aquí los nombres pero es muy emocionante siempre poder escuchar a las personas y distinguir algo que en Río Negro es bien explícito hay una diferencia entre la inteligencia y la decencia para disentir para construir la amabilidad del cariño que hace parte de las características de Antioquia por todos los rincones y otra la viveza la vulgaridad para destruir y para agredir es una diferencia muy grande después nos fuimos a la Universidad Católica de Oriente donde tuvimos ese encuentro con 800 estudiantes que nosotros tenemos becados de la región del Oriente Antioqueño de hecho Río Negro es el municipio que más estudiantes tiene becados y no es un accidente Río Negro es uno de los municipios más importantes de Antioquia por supuesto y en particular en toda la región del Oriente pues Río Negro es la capital del Oriente Antioqueño en muchos sentidos y es muy emocionante ver todo ese grupo de jóvenes la forma como se le están acercando al mundo la manera como entienden esa capacidad emprendedora lo que significa pues uno ver la esperanza y la ilusión ahí a mano pero le voy a contar una historia que tiene que ver con lo que somos nosotros en Antioquia por todos lados allá estaba con nosotros Mauricio Mosquera el gerente de Indeportes entonces Mauricio contó un poco de su historia y un poco de su historia es su papá que si no me falla la memoria nació en 1939 contaba Mauricio nació en el corregimiento la huerta del municipio de Lloró en el departamento de Chocó en 1939 negro en esa comunidad como cuenta Mauricio como después lo mandaron al Bagre porque era buen estudiante y era un gran atleta y después como llegó como estudió en la Bolivariana y como fue profesor y como construyó una familia una historia muy bonita la de Mauricio y la de su papá en ese recorrido Alonso Hoyos que es el coordinador de nuestro programa de educación superior filósofo que fue vicerector de la Universidad Nacional y que ha trabajado con nosotros desde la alcaldía de Medellín el hijo del farmaceuta de el Carmen de Viboral Jaime Velilla el secretario de productividad y competitiva que ahora señalé cuando dijo mi mamá de Ituango mi papá de Liconia y así sucesivamente y todos fuimos mostrando y ahí va apareciendo una historia donde está esa marca poderosa de lo que significa no importan las condiciones sociales no importa en qué rincón de nuestro departamento se nazca lo que nosotros tenemos es capacidad y como todas esas familias querían que sus hijos y hijas estudiaran y hoy son personas destacadas por ejemplo de nuestra sociedad antioqueña con ese grupo de jóvenes que estaban ahí para tragarse el mundo entero con toda la capacidad y estoy seguro que van a hacer cosas extraordinarias entonces fue muy emocionante compartir con ellos y el mensaje que siempre estamos dando ustedes son personas muy especiales nosotros les estamos entregando recursos públicos esto es de la sociedad y estamos invirtiéndolos en ustedes porque se lo merecen porque se lo ganaron no hay una sola persona que tenga una beca por Rosca y todos los que tienen eso es porque hacen honor a su capacidad a sus familias a su pueblo entonces fue muy emocionante y sabe también que estuvo muy emocionante la premiación de las iniciativas comunitarias veamos queremos darle como más paso y llegar un poquito más a la zona rural donde los jóvenes no tienen tanto acceso al arco el proyecto de nosotros consiste en el fortalecimiento artístico de los semilleros que tenemos en la corporación Camaleón de Urabá esa propuesta tiene como fin precisamente entrar articular lo que son los grupos estratégicos dentro de la comunidad educativa estudiantes padres de familia la sensación del deber cumplido llenó de alegría a los ganadores del concurso iniciativas comunitarias quienes motivados y llenos de ilusiones presentaron sus propuestas de innovación social y sostenibilidad nosotros estamos muy contentos con que el premio haya quedado en Titiribí y no solo mostraron su felicidad por haber sido ganadores también hubo quienes se sintieron como en casa en su visita a la ciudad recibieron bien recibieron una parte de estas traerlos en el tránsito a la puerta llevaron a tantas presentaciones seguían entregarle una pieza a uno por allá descansar aquí tanto eso nunca le ha tocado a uno los líderes sociales están haciendo la tarea con su comunidad escribiendo la página de la inteligencia y las oportunidades nos pareció una iniciativa muy bonita claro que es que las comunidades nos tenemos que pronunciar no a pedir sino a obligar que nos apoyen con estos proyectos tan lindos para educar bueno usted conocía don julio doña aura estuvo con ellos ahora vamos a llegar aquí estuvimos en la casa de la música en el parque en los pies descalzos y de nuevo en el mismo espíritu de lo que nosotros hacemos esto fue una convocatoria cinco líneas de participar de la secretaría de participación ciudadana y desarrollo social con otras secretarías interactuando y todas esas organizaciones que se lo ganaron se lo ganaron porque se lo merecen no es el cambio politiquero tranquilo que yo le voy a dar a usted este pedacito dar limosnas pero usted después me va a llevar a esta gente para que vote le ponen precio a los humildes cuando ese grupo cuando gestiona la política sabe que tiene una necesidad y entonces empieza a darle cosas a cambio pues todas estas personas que están allá todas estas organizaciones ganaron porque se lo ganaron porque participaron porque se organizaron y eso es lo que significa abrir la puerta a las oportunidades de todos los colores como somos en Antioquia de todas las regiones con todos los sueños con todo lo que somos en nuestro departamento ahí van avanzando emocionante ese evento que acabamos de tener ahora y también ganaron maestras y maestros recuerde que la semana pasada tuvimos aquí en el programa la primicia de las becas para maestría vale la pena que recordemos un poco de que se trata todo esto y como nuestras maestras y maestros van a aprender para enseñar mejor el que persevera alcanza y la fiel muestra de que los sueños se hacen realidad son los 629 maestros y maestras que fortalecen sus conocimientos gracias al programa de becas de maestría de esta segunda convocatoria 174 maestras y 159 maestros se formarán en ciencias naturales matemáticas lengua castellana tecnología e informática ciencias sociales psicología y lengua extranjera la universidad pontificia bolivariana será la que más becarios recibirá seguida de la universidad de medellín la universidad nacional la universidad de antioquia y eafi en antioquia escribimos la página de la inteligencia para que brille el talento de los protagonistas de la transformación por eso le apostamos a la educación como un camino hacia la libertad gobernador nos queda un minuto de programa todo suyo para que se despida de los televidentes pues hasta mañana no aproveche mañana vamos para caucasia para fredonia vamos el sábado para el iconia la semana no vamos a estar acá porque el jueves 7 de agosto es festivo y pues vamos a disfrutar el festivo inicia el nuevo periodo del presidente santos estamos en este momento en una especie de angustia nacional asociada con el tema de la paz si se continúa si no se continúa los ataques terroristas contra que violan los derechos humanos el derecho internacional humanitario por parte de las FARC pero yo espero y digo después de señalar todo eso que tenemos que perseverar en la consecución de la paz estamos pasando por un momento difícil hay urgencia no se puede abusar de la paciencia y de la generosidad de muchas de las personas de Colombia que tienen la ilusión de la paz y que se avance en ese acuerdo y que las FARC recuerde que todo esto lo estamos buscando es para transformar esta sociedad y darle sentido a la palabra humanidad y nada más opuesto a la humanidad que la barbarie y atacar objetivos como han venido atacando no tiene ningún sentido pero le apostamos a la paz y perseveramos Gobernador gracias por este espacio nos vemos en 15 días todos ustedes gracias continúen con la programación de Teleantioquia mi canal feliz noche ¡Gracias!